Bueno, ahora mismo la situación en la que nos encontramos es que hemos cerrado el año 2011 con una deuda de los meses de septiembre, octubre y noviembre. Según el documento que tenemos del Gobierno de Canarias, se nos garantiza el cobro de la misma a lo largo de estos tres primeros meses del año. Cobraremos el mes de septiembre a lo largo del mes de enero, el de octubre a lo largo del mes de febrero y el de noviembre a lo largo del mes de marzo. Y a la vez se irán generando las facturas correspondientes a los meses naturales en los que nos encontramos. Con lo cual, bueno, esperamos que a lo largo del primer trimestre de este año, tanto en las farmacias canarias como en las farmacias de La Gomera en particular, pues nos pongamos al día en lo que a deuda del Gobierno de Canarias con los medicamentos se refiere. ¿Cuándo se está tanto a deuda? Ahora mismo a la comunidad canaria, a todas las farmacias que nos encontramos, nos adeudan 117 millones de euros. ¿En qué situación se encuentran las de La Gomera? Porque esto le supone que han tenido que pedir créditos, ¿no? Sí. Esto nos ha llevado a que desde el colegio instrumentamos un mecanismo para obtención de créditos. Luego, a su vez, cada farmacéutico ha tenido su libertad o su capacidad, o las dos cosas juntas, de conseguir créditos bancarios por su cuenta. Y lo cierto es que con esto lo que se ha conseguido es que el paciente, al final, no sufra las consecuencias de una mala planificación económica en el sector sanitario y en el sector de la farmacia en particular. ¿Y está garantizado la financiación para la comunidad? La financiación la acaba de aprobar el Parlamento de Canarias. El presupuesto establece un monto de 440 millones de euros a lo largo del año. Nosotros entendemos que si se incluyen esos 440 millones de euros los tres meses que vienen del año anterior y no se suplementa crédito, posiblemente hayan tensiones económicas a partir del mes de agosto o septiembre. En cualquier caso, esperaremos el desarrollo del año y se trabajará y se le exigirá al Gobierno de Canarias trabajar para evitar las tensiones económicas que hemos tenido al final del año 2011.